Mírala, ella está cansada de estar sola y de esperar La llamada de su amor que no responde Se pone su mini falda y se mira en el espejo Se monta en su carro y sola sale en busca de perreo Tom, 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 ella se enloquece, se muestra con mi reggae y me pide Tom, 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 anda suerte en la calle, súbele la falda y dale Tom, 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 que la besa en la boca, la jale por el pelo y que le dé mal Tom, 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 y no se puede controlar Ella te baila reggaetón y le gusta por un montón Te digo que ella es pura seducción, le mete con sazón Por eso yo no aguanto la presión de ver cómo se mueve mi canción Ella te baila con un corte modelando Como una figura que en la pista está abusando Tiene todos los hombres en la disco censurrando Pusieron reggaetón por eso se está calentando Nicky Jam, la black carpet Tom, 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 ella se enloquece, se muestra con mi reggae y me pide Tom, 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 anda suerte en la calle, súbele la falda y dale Tom, 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 que la besa en la boca, la jale por el pelo y que le dé mal Tom, 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 y no se puede controlar Mambo, please Hello, ma, what's going on? No te quiero molestar, yo lo que quiero es pegarle un poco Al igual que tú también me encuentro solo y quisiera tocarte y pegarte Hello, ma, what's going on? No te quiero molestar, yo lo que quiero es pegarle un poco Al igual que tú también me encuentro solo y quisiera tocarte y pegarte Tom, tom, mami, sigue que me tienta Mientras yo te toco cuando el sal no te calienta Mera, sabes lo que te espera Dóplale y vuelte y quilde pa' afuera A ella le encantan los tabacos de esos que le causan risa Si ella me coquetea, yo me la llevo de prisa Y anda sola o y de no, yo no queda ni la ceniza Y en lo oscuro yo le brindo mi caricia Tom, 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 ella se enloquece, se muestra con mi reggae y me pide Tom, 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 anda suerte en la calle, súbele la falda y dale Tom, 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 que la besa en la boca, la jale por el pelo y que le dé mal Tom, 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 y no se puede controlar Rakimi, que no hay Yeah, Nicky Chan, yo The Black Card Volvimos A la avenida The royalty coming soon Oye, tú si no te puedes comparar conmigo No te crees el bandano Que ni acá de te llegaste No te crees el bandano No te crees el bandano No te crees el bandano